Acá viene la pelota del segundo palo, Toledo está para darle con pierna zurda, Toledo le dio al segundo palo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado Darias! La empujó, todo lo hizo Hernán Toledo, que amagó con pierna derecha, se fue y esquivó con pierna zurda y levantó un centro preciso al segundo palo, justo estaba para darle con la testa. Aseguró el gol Eduardo Darias, el número 3 del Deportivo Maldonado llegando al fondo de la red, minuto 9, se quiebra en cero en el complejo, gana Deportivo 1 a 0, ¡Gol de Darias! Lo estábamos suplicando y Deportivo Maldonado que había tenido alguna insinuación, pero en esta la logra concretar, buen giro de Toledo para sacarse de arriba a Esteban González, el centro. Y Darias que quedó solo, solo, dentro del área, una floja marca de rentitas, había quedado desacomodado el arquero Rossi y Darias de cabeza, prácticamente que sin saltar, tirando su cuerpo hacia abajo, la manda a guardar y pone el primer tanto en el partido, gana Deportivo Maldonado 1 a 0. ¡Gol! 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 Zona de tres cuartos de cancha, escapa los límites del juego, no, sobre la línea, el cabezazo de Aguirre Garay, mandaron por el sector izquierdo para Toledo, Toledo va en mano a mano con Esteban González, primero tiene que controlar y luego jugar bien por izquierda, lo hace de buena manera para Tealdes, perdió Tealdes, pero ahora recuperó, se mete casi en el área grande, el centro, ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Maldonado con Egni, el argentino, una muy buena jugada, esperó, temporizó Hernán Toledo, esperó que Tealdes pasara por ese sector, parecía perderla, Tealdes la ganó, elevó el centro de la muerte hacia atrás y al borde del área grande le pegó notablemente con pierna derecha con Egni, conectó con Egni, pone el segundo, minuto diecinueve del segundo tiempo, abre dos de diferencia al Deportivo. Golazo de Deportivo Maldonado, buena jugada por el sector izquierdo, lo veníamos marcando, Toledo lo más peligroso, de lo más peligroso que tiene Deportivo Maldonado, entregó bien para Tealdes que subió y habilitó al argentino que ingresó en este segundo tiempo, que se llenó el empeine de Zurda para marcar y vencer a Nicolás Rossi y poner el dos a cero, ampliar la ventana, en la caja, verdadero golazo que pinta para cierre de partido. Golazo de Cololó.